muy buenos días amigos y amigas vamos a seguir con este tema dice hallar los divisores de 15 bueno entonces cuáles serán los divisores de 15 vamos a colocar así los divisores de 15 cuáles serán primero descomponemos el número 15 en sus factores primos recuerde tener en cuenta los números primos si entonces miramos que no tiene mitad tercera tercera si tiene entonces de una vez 3 por 5 15 ahora tiene quinta 5 por 1 5 y ya quedó bueno entonces 15 es igual a 3 por 5 ahora observamos los exponentes porque vamos a hallar el número de divisores que tiene el 15 entonces cuántos divisores tiene el 15 ahora miramos los exponentes entonces preste atención a lo que vamos a hacer ahora bueno vamos a hacer esto el exponente de este 3 es 1 y le sumamos 1 y cuánto nos da 1 más 1 eso nos da 2 cierto ahora lo vamos a multiplicar haciendo lo siguiente el exponente de este 5 es 1 y también le sumamos 1 también me da 2 entonces cuánto es 2 por 2 eso nos da 4 recuerde que nosotros hace ratito hicimos esto 3 a la 1 por 5 a la 1 y con otro color habíamos colocado 1 más 1 y acá también más 1 1 más 1 da 2 y acá 1 más 1 también da 2 y se multiplica 2 por 2 4 quiere decir que van a salir 4 divisores entonces los divisores de 15 son 4 entonces vamos a colocar aquí una línea dos líneas tres líneas y cuatro líneas quiere decir que van a salir 4 divisores y cuáles serán esos 4 divisores entonces en primer lugar empezamos a mirar acá bueno como acá no nos dio por decir algo 3 a la 5 ni 3 a la 2 entonces vamos a utilizar este método miramos el 1 y lo copiamos ahora miramos en el lado derecho de la línea miramos el 3 el 5 y si usted multiplica 3 por 5 me da 15 de ese cuenta que al lado izquierdo de esta línea están los números 1, 5 y 15 que ya fueron ubicados 1, 5 y 15 bueno amigos y amigas ya saben ustedes que estos números dividen al 15 por decir algo 15 dividido entre 1 me da 15 15 dividido entre 3 también me da un número exacto y eso me da 5 15 dividido entre 5 también me da otro número exacto y me da 3 y 15 sobre 15 me da un número exacto y es igual a 1 de ese cuenta que al hacer la división deben ser divisiones exactas es decir no deben tener residuos el residuo debe ser 0 bueno entonces ya hemos encontrado los divisores de 15 y son 1, 3, 5 y 15 bueno amigos y amigas los invito a que se suscriban a este canal y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es mi nombre es mi nombre es y nos gustan las matemáticas y nos vemos en el próximo video